contado me han contado que la alineación se filtró para el cuerpo técnico de la equidad a raíz de esta situación no sé cruz real es una información que me llegó de último momento antes de ingresar acá al programa es a lo que tenía pensado el profesor cruz real era colocar a sebastián viera en el arco a pesar de que no tuviese el buzo de la jarita sino el nuevo buzo de adidas walmer pacheco por derecha dani rosero arias y edwin verasco con didier moreno homer martínez c3 cariaco y nestros y borja pero a raíz de esta situación parece ser que va a cambiar la alineación porque porque alguien muy cercano a la equidad se enteró y en junio se enteraron y como es posible que se van a enterar la se va a filtrar de esa manera la alineación porque ninguno tenía idea de los cambios que estaba haciendo juan cruz real más que todo por los laterales porque piensa de darle descanso a a biafara porque biafara ya varios partidos ya ya fuentes también fuentes no puede jugar está lesionado fuentes está convocado pero está lesionado estando descansar bien está lesionado también está lesionado lesionado guti pero eso es diferente a estar lesionado descansando significa que está disponible pero no lo quieren usar eso son dos cosas distintas pero continuando no el tema es que a raíz de esta situación vamos a ver qué que sucede en los últimos momentos a ver si el técnico decide dejar la misma la alineación que había practicado el miércoles o lo va a cambiar no es prácticamente el mismo equipo que jugó en bogotá solamente que cambian son los laterales bueno menos gracias a dios no va a ser este equipo porque no lo que no sabemos lo que la verdad a tu mejor volante lo vas a dejar fuera estamos graves pues yo 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 tengo una pregunta yo tengo una pregunta no será que el equipo junio dejó filtrar un equipo a propósito a la equidad y ahora ellos no saben si esa es la verdadera o es una mague o que ahora ahora la equidad por todo este como se dice bogotá que se ha armado con la con las alineaciones quizás ahora la equidad está pensando todos dos y tres veces no 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 mateo lo que pasa es que la información viene directamente del club desde la parte del manejo del cuerpo técnico no yo sé pero si yo fuera el junio yo no hay no se nos escapó una alineación y después me aseguro que leía la equidad una línea es una alineación incorrecta la historia como fue la historia es que el jefe de prensa de la equidad llamó a alguien a decirme la calle juniors bajó a con esta tata tata entonces para corroborar esa información que le dio la gente de prensa de equidad habló con uno del cuerpo técnico y como es posible si esto no hay en los sabios solamente lo sabe pero pero mi pregunta es que no me cuadra algo no me está cuadrando rocha tú me vas a decir que la equidad recibió la alineación si los hay y ellos mismos los a piar no no ellos no ellos estaban hablando con alguien compartiendo información compartiendo información con respecto cuaja cuál es la alineación con cuáles son los concentrados cuál es el el grupo que está en el cuerpo médico pero lo que pasa que como aquí hay un cierto recero con la información de quién quiénes son los que van a jugar quiénes son los que se están y yo te voy a decir algo rocha yo pienso que debería ser así fíjate que el liverpool no suelta la alineación cuánto tiempo antes los equipos ingleses hacen eso se filtró la información por bogotá donde puede ser pero lo que iba a decir es que si tú miras a los reporteros de voy a tirar el caso de los reporteros de liverpool no tiran la alineación si si lo van a tirar antes del tiempo son digamos media hora una hora antes o insinúan lo que podría ser la alineación o quien podría estar y no estar pero no tiran toda la alineación con tanto tiempo hay algo que realmente la prensa en barranquilla lo quiere defender pero pero me parece algo algo mal hecho si si es verdad que alguien de nuestra prensa local dejó filtrar una información tan importante no 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 ni siquiera en la prensa de equidad ni siquiera en la prensa mateo es alguien de allá adentro de allá adentro todavía es la prensa pero pero esa es la parte que no me cuadra rocha porque imagínate si yo fuera maquiavélico yo tiraría dejaría filtrar una alineación a la equidad que no es pero porque ahora ahora es que la intención es precisamente de alguna manera dañar el junio porque el infiltrado que está allí lo que quiere es pero afectar el equipo pero carina mi teoría conspiratoria que no sea un infiltrado que alguien tiró una alineación mala para que la equidad pensé pensé piense dos y tres veces sobre la eliminación del junio porque tácticamente hablando eso también es posible está tácticamente hablando por el estilo de fútbol que juega la equidad es mucho más importante para ellos la alineación de nosotros que la de ellos o sea para para nosotros yo no sé por qué pienso que porque ellos juegan un estilo que contra golpea que trata de anular entonces ellos para jugar de esa manera hay que saber quién va a estar en el equipo contrario mientras que nosotros vamos a jugar de la misma manera y o sea pese a cualquier cambio que haga alexis garcía a los titulares